Este si nunca lo había visto, es un aire acondicionado para exteriores, no es un cooler de... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, estamos en el stand de EcoFlow en el CES 2024 en Las Vegas. ¿Qué hace la gente de EcoFlow? Ellos fabrican estas estaciones de energía portátiles, tiene cuatro enchufes normales así como de casa. Vamos a prender. Y este modelo es el... A ver, es que tienen muchos, aquí está. Este modelo es el EcoFlow River 2, que te permite cargar tu celular 38 veces, una laptop 6.8 veces, un refrigerador entre 6 y 12 horas, una tele, una tele de 50 pulgadas, la puedes tener funcionando por 3.7 horas, una licuadora por 0.8 horas, una cobija eléctrica por 3.4 horas. Todo esto se conecta aquí. Tiene tres puertos USB normales y un puerto USB C de hasta 100 watts. Es... Ah, ¿en cuánto tiempo lo cargas? Tú lo cargas conectándolo, pues ahí en la pared de tu casa, aquí está, lo conectas aquí, como conectar cualquier computadora o cualquier aparato. Aquí se conecta a la corriente y en una hora ya está listo, o sea, en una hora se carga. Oye, Juan, pero yo me lo quiero llevar en la lancha o me gusta el senderismo o estoy en un cerro donde no hay nada de dónde conectarlo. Pues entonces lo conectas a un cargador solar y en 2.3 horas ya vuelve a funcionar. ¿Y dónde están los cargadores solares? Pues aquí están los paneles. Ellos tienen paneles solares de todo tipo, unos flexibles, otros muy sencillos de instalar. Vean estos. Lo que más me gustó, ese powerbank pues está muy interesante a lo mejor para que lo traigas en la lancha o si tienes que ir a algún lado donde no hay corriente eléctrica. Pero algo que me llamó la atención, dos productos, para mí esos dos productos estrellas son estos. Estos que están aquí son una maravilla. Este lo voy a dejar al último. Este. Este es un refrigerador portátil. Chéquense la batería. Esta es la batería del refrigerador. Que pues obviamente también lo puedes usar como powerbank. Pero este no necesita nada más que su batería y te lo llevas, ¿no? Ok, bueno. Pero este refrigerador que se llama EcoFlow Glaciar. Ahí les va. Tiene la capacidad de hacer hielos. Esta canastita de hielos que son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 18 hielos. Esta canastita la sacas y te da 18 hielos cada 12 minutos. Cada 12 minutos tienes 18 hielos. Este es ideal, ideal, ideal para cualquier día de campo, para cualquier lancha o para cualquier lugar. En donde pues estás un poquito alejado de la corriente eléctrica tradicional. Y este, este sí está a toda madre. Este sí nunca lo había visto. Es un aire acondicionado para exteriores. No es un cooler de esos que les pones agua y que nada más generan humedad. No, 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 no. Es un aire acondicionado. Déjenme ver cómo se prende. Ahí va. Ahí está. Es un aire acondicionado totalmente para exteriores. Que bueno, ahorita ustedes, le voy a quitar el, voy a poner el micrófono y se va a oír algo de ruido. A ver, ¿cómo le hago? Para que vean, porque realmente pues está echando mucho aire. A ver, déjenme ver. Se oye ruido porque le estoy poniendo el micrófono en la ventila. Ahora, la pregunta del millón. Juan, ¿cuánto tiempo le dura la batería? La batería de este equipo puede durar hasta seis horas. Y bueno, si te urge mucho, puedes tener tres o cuatro baterías. Se te acaba una y ya pones la otra. Está bien padre. El aire, o sea, la temperatura del aire es de, ahorita es de 60 Fahrenheit. Tendríamos que hacer la conversión, pero lo puedes poner más alto o más arriba. Tendríamos que hacer la conversión a centígrados. Aquí se los voy a poner en la pantalla. Todavía le quedan 23 minutos de batería. Y por ejemplo, el lugar en el que estamos, la temperatura ambiente es ahorita de 68, 69.7 grados. Y ese aire acondicionado lo va a bajar hasta 60. Bueno, obviamente está muy difícil que baje todo el aire hasta 60. Pero está increíble. La verdad está súper, súper, súper bueno. Tiene un radiador y un compresor. Les repito, no es un cooler. Es un aire acondicionado portátil para exteriores. Ellos no venden las camionetas estas, pero pues venden este tipo de juguetes para la gente que está o que tiene la necesidad de estar lejos de la civilización. Esta es una planta eléctrica. Es una, es una, como otra vez, como un powerbank gigantesco. Y este te alimenta como 12 horas de estos dos que están aquí, que son el refrigerador y el aire acondicionado. Les digo, la verdad es que se me hizo muy, muy interesante. Les repito, la camioneta, pues ellos no la venden, pero también se las muestro para que tengan la oportunidad de conocer. Esto que tuvo mucho éxito en la pandemia, todo el mundo quería una cosa de estas para, pues, para alejarse de los, de las, de la ciudad y del bullicio. Y de, miren, tiene hasta baño y todo, está muy padre. Entonces le pones aquí el aire acondicionado este y claro que te enfría toda, 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 toda la cabina o el habitáculo de esta, de esta camionetita. Espero que les haya gustado el video de este stand. Les repito, búsquenlo. Se llama EcoFlow. EcoFlow. Si necesitas un aire acondicionado portátil o un refrigerador portátil, estos cuates se las saben todas. Pues esta fue la visita al stand de EcoFlow en Las Vegas, en el CES 2024. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!